Música Soy Marcos Rauch, tengo 21 años, soy actor, estoy acá convocado por Lu La Loca, quien fue profesora mía en su momento, me sumó a esta locura, para mí es un real desafío estar acá, muy contento, gran equipo. Esta obra trata sobre el camino, sobre la búsqueda de uno de los personajes, llamada Verónica, una ruptura, tuvo un problema, que creo que fue disparador para preguntarse y plantearse ciertas cosas de su vida. Entonces, esta historia cuenta sobre este momento y este periodo de reflexión de ella, sobre sus hechos. Claro, están todos invitados a, y si vale la pena, que va a conseguir una pregunta, entonces el lume va a restar, pero están todos invitados, nosotros les tenemos el 7 de abril los domingos, es una obra que vale la pena, valga la redundancia. Gracias. Gracias.